¿Qué tal amigos de Latinoamérica? Les habla Maluma. Quiero decirles que estoy muy feliz, muy contento de ser parte del himno de Coca-Cola para el Mundial de la FIFA 2018. ¡Pendientes! Antes de ser cantante, siempre quise ser futbolista. Mi amor por este deporte es tan grande como el amor que le tengo a la música. Trabajar con Jason Derulo ha sido para mí una experiencia magnífica. Estoy seguro que hemos encontrado un sonido, un concepto y un mensaje que les va a llegar a todos ustedes. He crecido mirando a los mejores jugadores del mundo y ahora estoy aquí. Realmente no puedo creerlo. Es un orgullo enorme poder estar en la Copa Mundial de la FIFA 2018. Gracias a Coca-Cola por dejarme compartir con todos ustedes, mis fanáticos, esta pasión que tengo por el fútbol. Y cantar para todos ustedes la canción que nos une. Esta canción representa para mí el regreso al fútbol. Estoy tan emocionado como si fuera a jugar.